¿Qué es Sergio? ¿Y por qué la dejo? ¿Qué va a pasar ahora con el canal y con el movimiento sobre todo del Notolia Student? Y luego por último ya una conclusión acerca del tema. En primer lugar, mi situación. Yo ahora mismo estoy estudiando en la Universidad de Zaragoza, ¿vale? Marketing. La carrera de marketing. Obviamente, la línea que yo quiero seguir. Yo antes de empezar la carrera me pregunté qué era lo que quería con mi vida. Y lo que quería con mi vida era trabajar por mi propia cuenta sin un jefe, con libertad de horarios, con libertad de éxitos. Es decir, poder conseguir todo lo que yo me proponga solo si trabajaba, si hacía las cosas bien y si conseguía por mis propios méritos llegar hasta allí. Obviamente soy realista y sé que las cosas están difíciles y que pueden salir bien y pueden salir mal. Entonces, como plan B, si mis proyectos no funcionaban, si mi emprendimiento no funcionaba, era pues gracias a la carrera de marketing poder dedicarme a algo relacionado con el mundo del marketing. Y sobre todo para poder costearme la vida esos años o esos meses para poder volver a intentar montar otras cosas hasta que al final conseguir mi objetivo y mi éxito, digamos, en cierta manera. Que es poder vivir por mi cuenta y es poder vivir sin jefe de lo que yo hago y sin ningún tipo de techo a nivel de méritos, a nivel de trabajo, a nivel de horarios y a nivel de prácticamente nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo me hice la pregunta que pienso que todos deberíais hacer y es, ¿dónde te ves en un futuro? Yo lo tenía muy claro hacia donde me quería dirigir. Poco a poco fui creciendo en la marca personal. Ese proyecto de emprendimiento que a mí tanto me estaba ilusionando y que el mensaje, el impacto que estaba dando a la gente era tan positivo y yo quería llegar a más gente, cada vez se estaba haciendo más grande. Y esa visión que yo tenía de cuando acabe la carrera ya me dará para poder vivir de estas redes sociales, incluso para poder seguir con la marca personal, con el movimiento de autoreación y tal, se estaba adelantando muy rápido y cada vez me demandaba más tiempo. Entonces, a la pregunta de ¿por qué lo dejo? Obviamente hay muchísimas carreras que son súper importantes, hay sectores y sectores. Si quieres ser médico, si quieres ser arquitecto, si quieres ser fisio, si quieres ser nutricionista, un trabajo a los cuales la carrera es prácticamente fundamental. Pero en el sector del marketing, pienso que es un sector que funciona básicamente por rendimiento. Y obviamente, no digo que a la gente que se está sacándose la carrera de marketing no sirva para nada, obviamente claro que sirve. Pero si tú ya estás consiguiendo resultados por otra cuenta, si tú ya estás consiguiendo esas experiencias, estás consiguiendo ese aprendizaje, como que en el sector del marketing no es 100% necesario la carrera. No es como medicina que solo estudiando la carrera puedes llegar a ser médico, sino que en el mundo del marketing hay mucha gente que son los mejores SEOs o los mejores marketers del mundo y no han estudiado ninguna carrera. Y es porque precisamente es un mundo de prueba y error, de mucho experimento, de mucho fallar, de mucho equivocarte, de darte cuenta, de perfilar tu estrategia. O sea, yo estaba luchando durante estos tres años últimos en construir un movimiento, en construir un mensaje, en construir una comunidad, en ayudar de cierta manera y aportar este granito arena al mundo para hacerlo mejor, para hacer que esos jóvenes se levanten por la mañana motivados y que no se levanten tristes por ir a clase, que se levanten motivados con un propósito, con la mente en otras cosas. Eso era mi objetivo y poco a poco lo hemos ido consiguiendo, hemos ido rompiendo todos los límites. En cuanto a nivel de suscriptores, cada vez hemos ido creciendo más. Tengo la oportunidad delante mío para poder dedicarle, en vez de solo el 50% de las horas productivas, el 100%, a ver hasta dónde podemos llegar. Ahora es el momento. Si va mal mi proyecto, si va mal todo, si todo se va a la mierda, lo cual lo dudo porque estos tres años solo han ido creciendo, si todo se va a la mierda lo que he construido hasta el día de hoy, no se me van a caer los anillos en volver a la carrera. La carrera la tomo pausada, el año que viene podré tomarme este año sabático, digamos, y podré volver a entrar a la carrera. Si necesito volver a trabajar, puedo volver a trabajar. O sea, porque sí, chicos, este es mi camino, este es mi propósito. Tu camino puede ser otro, tu propósito puede ser otro y obviamente tendrás que actuar conforme a ello. Pero mi camino es este. Precisamente estaba esperando a que llegara el momento y estaba compaginando todo esto y todo el trabajo de estos años de compaginarlo y de llegar a todo, ha sido para llegar a este momento. Obviamente mi momento ha llegado antes que acabar la carrera. Entonces, Sergio, ¿qué vas a hacer con el movimiento Notole a Student? Ya sabéis que el movimiento Notole a Student era un movimiento de estudiantes inconformistas que buscan alcanzar su mejor versión. Y eran esos estudiantes, esas personas que piensan diferente, que tienen unos valores diferentes, que tienen una capacidad de trabajo, se esfuerzan, tienen unos sueños y se preguntan qué quieren en la vida y quieren sacar el máximo provecho de esta. La estudiante al final es una persona, es un estudiante, es un chaval. Es un chaval que tiene una vida y que va cumpliendo años y que va pasando por diferentes fases en su vida, como cualquier persona. Al igual que estábamos en el bachillerato y luego pasamos a la universidad, también va a haber otra fase que va a ser pasar de la universidad o pasar del grado superior o pasar de lo que sea que estás estudiando a ese mundo exterior, a ese mundo laboral. Y también va a haber unos problemas allí que va a tener que superar y también va a haber unas incertidumbres que va a tener que suplir y va a tener que aprender unas ciertas habilidades para poder salir adelante en ese mundo laboral, que precisamente es el más duro y no es tan duro como es la comodidad de estar en el sistema educativo y viviendo en casa con tus padres. Entonces, Sergio, ¿vas a seguir siendo un Notole a Student cuando no estás en la carrera ahora que la vas a dejar? Pues claro que lo voy a seguir siendo. Sí, Sergio, pero en todo ese mensaje que transmito de compaginar todo no tiene sentido. Déjame deciros una cosa, y es que si no dejaba la carrera ahora mismo y si no dejo de ser estudiante ahora, lo voy a tener que dejar de hacer dentro de tres años cuando acabe la universidad. Entonces es una transición que sí o sí tiene que hacerse. Uno de los estudios pienso que tiene tres fases, y os voy a explicar muy sencillo. Una fase del despertar, de darse cuenta que tiene una mentalidad y una incertidumbre y unas dudas y unas cuestiones sobre su vida que el resto de la gente no tiene y por eso nos sentimos un poco más extraños. Y esas preguntas no es que te hacen empezar a marcarte un propio camino. Una vez te marcas ese propio camino, toca el momento de iniciar, de probar, de intentar, de compaginar, de estar por ese proceso en el cual he estado viviendo estos últimos tres años, en el cual he estado luchando a muerte cada día, sacrificándome horas de descanso, sacrificándome quedadas para poder conseguir mi sueño, que era poder llegar a vivir de lo que estoy haciendo a día de hoy. Y luego, por último, hay una fase que aún no conocíamos, porque yo aún no os había desvelado ese camino, yo aún no os había demostrado con mi ejemplo el camino que es el que haces después de ese paso por el sistema educativo, el que haces después de compaginarlo todo. Entonces esa tercera fase es una fase normal y no te la estudian, porque no te la estudian, se basa en que se pregunta dónde quiere estar el día de mañana. Si como tiene un objetivo claro, sabe dónde tiene que estar, y cuando esté en ese objetivo, obviamente no va a seguir estudiando. O sea, va a estar en otras cosas, o va a estar con otra edad, que ya se habrá acabado la carrera, ya habrá acabado sus estudios, su formación, y obviamente no va a estar estudiando una carrera universitaria hasta los 40 años para poder seguir siendo una autoria estudiante. Es ilógico, tiene que transicionar o tiene que dar el salto, o tiene que lanzarse a ver si sus alas funcionan y realmente puede volar. Entonces, esa transición, cada persona tiene un mundo, y esa es la parte tan bonita del final de lo que es la vida de una autoria estudiante, y es ese desenlace. ¿Cuál es la parte final de la vida de una autoria estudiante que ya llega hasta el resto de los años? ¿Qué hace la gente cuando acaba por ese paso del sistema educativo? Es otra forma diferente, el autoria estudiante va a estar muchísimo más preparado que otra persona normal, va a estar mucho más preparado para ese salto al mundo laboral. El que una vez fue un autoria estudiante en la universidad y en el sistema educativo y en el bachillerato, siempre va a ser un autoria estudiante, siempre va a tener esa mentalidad, siempre va a tener esa capacidad de trabajo, siempre va a tener esos objetivos por cumplir, y va a hacer lo que esté en su mano para poder sacarlos adelante. Pienso que eso es lo bonito de este movimiento, que todos somos personas, todos evolucionamos, y como todas las personas, este movimiento va a tener estas tres fases. Todo el mundo va a estar en una cierta fase, todo el mundo va a estar en un proceso, pero todos van a ir con un objetivo encaminado, que es sacar de esta vida el máximo provecho, y poder vivir con orgullosos de las cosas que hemos intentado hacer, las cosas que hemos conseguido, y que no seamos un rebaño que vamos siguiendo a la misma gente, y que estamos en un trabajo, o estamos en una carrera, porque nos han dicho que tenemos que estar. Que tiene que dar el salto a volar hacia su proyecto. ¿Por qué? Porque ya le está dando resultados, y ya está demostrando que ese proceso de compaginarlo todo, ya está consiguiendo que esto le pueda sostener el resto de cosas, y pueda dedicarse 100% a lo que le apasiona. Puede dedicarse 100% a vivir con propósito, a vivir por lo que estaba soñando desde que nació, que era ese objetivo o ese sueño. Con esto quiero dar ríos a la última parte de este vídeo, y es ¿qué va a pasar ahora con el canal? ¿qué va a pasar ahora con todo? Nada, va a pasar absolutamente nada, vamos a servir igual. Antes os enseñaba cómo estaba luchando por esos problemas, o cómo estaba solucionando esos problemas en mi vida, de cómo compaginar todo siendo un estudiante. Ahora va a ser la parte en la cual os voy a enseñar los problemas que hay después de esa parte, de ese trago, de ese nudo por el sistema educativo. ¿Cuál es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es cómo se gestiona esa incertidumbre de no saber qué va a pasar el mes siguiente? ¿Ya estás trabajando? ¿Qué mentalidad es esa? ¿Cómo ser productivo mientras estás trabajando por tu cuenta? ¿Cómo es trabajar por tu cuenta con 19 años? Y ya os digo, con esto no quiero para nada deciros que tengáis que dejar la carrera. Recalcar que viváis con propósito. Quiero que saquéis de esta vida al máximo provecho. Quiero que viváis felices. Quiero que viváis con una visión, con unos objetivos que cumplir. Y si vuestro camino, ya os digo, podrá ser el sistema educativo, podrá ser otra cuenta, pero sobre todo tendréis una vida con propósito. Y sobre todo, si habréis sido realistas porque habréis ido compaginando todo para poder sacarlo y en el momento en el que tu sueño y tu objetivo haya conseguido subir y tener un potencial más grande que lo que te da el sistema educativo y que notas que cada vez te pide más tiempo, pues será el momento que te está indicando la vida para dar ese salto, probarlo. No digo adiós al sistema educativo, simplemente digo que ahora es el momento para centrarme en lo que más me apasiona, ahora es el momento para centrarme en esos sueños que tengo, ahora es el momento para poder intentar alzar vuelo, a ver cómo es esta parte y sobre todo, enseñaros a vosotros cómo es este momento ahora mismo en mi vida, cómo es esta tercera fase del Noto del Estudio, de este desenlace. Te voy a contar cómo está yendo mi rendimiento a todos los sentidos, a nivel económico, a nivel físico, a nivel de relaciones, a nivel de crecimiento profesional, de todas las áreas que ahora mismo estoy centrado, cómo va esos objetivos, cómo va ese crecimiento, cómo poco a poco voy desarrollando nuevos sistemas para poder llegar más rápido a esos objetivos. Todo eso, chicos, porque si algo me ha traído hasta aquí es esta comunidad, si algo me ha traído hasta aquí es este mensaje, estas ganas de transmitiros, estas ganas de transformar a toda una generación joven y pienso que esto se tiene que mantener, pienso que esto tiene que durar muchos más años y pienso que mucha gente que aún no lo está descubriendo tiene que descubrirlo porque tiene que abrir sus ojos y tiene que darse cuenta que esta vida hay que vivirla con propósito, hay que vivirla con unos objetivos y si va a tocar compaginar y va a tocar chapar durante unos años para poder llegar a conseguir esos objetivos y ese propósito, es lo que va a tocar y vamos a estar aquí toda la comunidad para apoyarle. Y nada, chicos, sé que este vídeo va a generar revuelo, sé que este vídeo os va a dejar flipando, así que nada, comienzo una nueva etapa en mi vida, comienzo una nueva etapa del proyecto, comienzo una nueva etapa al final de nosotros, que es como somos una familia, ya lo sabéis, y estoy más motivado que nunca, chicos, el canal va a ir más a muerte que nunca, voy a tener más tiempo. Además, también se lo he dicho a uno de vosotros y voy a abrir un canal de Twitch en el cual subiré directos a la semana, vais a tener más notorias tienen que nunca, vais a tener más casos de éxito que nunca, vais a tener más contenido que nunca y sobre todo vais a tener más motivación que nunca para poder compaginar esos estudios que estáis pasando, ese proceso, para poder un poco orientaros y daros luz en los diferentes sectores, entrevistando a gente de cada trabajo, para poder daros sobre todo la luz para que podáis llegar a vivir con propósito, que ese es el objetivo de este canal, que vuestra vida esté orientada a unos objetivos, a un propósito, a una visión y que sobre todo vivamos esto al máximo, vivamos esto siendo felices y sobre todo vivamos siendo libres y siendo conscientes de la vida que estamos teniendo. ¿Me sigues en este nuevo camino? Si es así, dímelo por los comentarios, únete a la familia Natalia Student, esta familia que va a llegar a lo más alto, yo os lo voy a demostrar. Y nada chicos, espero que lo entendáis, espero que os guste este vídeo, espero que lo hayáis entendido y nos vemos muy pronto en esta nueva etapa. Estoy muy motivado. Adiós. 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 Adiós.